Hoy planeo extender un poco la luta, quiero llegar hasta la almita del Ara y luego pasar por la mina de la Jallona, después hacia Guadalcanal y finalmente regresar a casa. La almita Nuestra Señora del Ara, ubicada en la localidad de Fuente del Arco, Badajoz, es un ejemplo destacado del estilo movejar, conocido como la Capetitia Sistina de Extremadura, se distingue por las magníficas pinturas que adornan su interior. En estos momentos me encuentro atravesando la plaza de España de Guadalcanal, preciosa. Guadalcanal, ubicado en la sierra norte de la provincia de Sevilla. Al final no pasé por las minas de la Jallona. Y me va a hacer un poco el tarjeto. Guadalcanal, ubicada en la sierra norte de Barcelona. I need a hacer un par de mails de la jalla. Guadalcanal, ubicada en la sierra norte de Barcelona. Cuarta de la Jallona. I me cumpleaños en la zona de Bazaes. Guadalcanal, ubicada en la sierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias.